Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al señor presidente, al Consejo Liberante, también al señor concejal, por el recibimiento, que estuvieron dispuestos y disponibles las 24 horas a recibirnos, en trabajar en conjunto. Así que ya muchísimas gracias. Acá nosotros estamos para seguir sumando y al servicio de la comunidad. Un nuevo desafío en su carrera. Sí, sí, perfecto. Un nuevo destino. Primera vez que vengo a Jujuy, así que vamos a seguir trabajando, como ya se venía haciendo, con la sociedad, generalmente. Primero, la sociedad, lo que necesite, al servicio de todos ustedes. La verdad que es un placer recibir al comisario Sosa, nuevo delegado de la Policía Federal en Jujuy, una institución muy importante dentro de nuestro ámbito, una institución que nació con la patria, tiene ya 200 años, y con la cual el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy tiene mucha relación. Así que agradecerle la visita y, por supuesto, hemos quedado en trabajar en conjunto en muchas temáticas que tienen que ver con la actividad propia del Consejo Deliberante, pero también con las funciones que son propias de la Policía Federal. Y en ese sentido me parece que la cooperación interinstitucional es fundamental para pensar en el bien común de la ciudad.